Bien, y se sigue generando información de último minuto, precisamente la captura de una persona acusada de agresión sexual ha sido pues puesta a disposición de las autoridades correspondientes. Esto a raíz de una serie de investigaciones y denuncias recibidas por la Policía Nacional Civil. Pero ahora nos comunicamos con Alejandra Cano, que nos tiene detalles importantes en relación a esta captura del agresor sexual. Adelante, Alejandra. Gracias, Axel. Y seguimos ampliando información acerca de este caso de seguro. Muchos transeúntes publicaron en las redes sociales, como se pudo observar, de presencia del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil en el sector de la colonia Martínez de Lejarza, esto en la zona 7 capitalina, donde se realizó un allanamiento por parte de la PNC y el Ministerio Público. Esto en busca de una persona que ha sido señalada por el delito de agresión sexual con agravación de la pena. Usted podrá ver en pantalla que la persona aprendida es Erick Noé Martínez Rodríguez, de 39 años. Se preguntará por qué está señalada. Y esta persona, presuntamente, en febrero de este año, agredió sexualmente a un familiar de tan solo 6 años. Esta persona en este momento permanece en una sede de la Policía Nacional Civil en la zona 8 capitalina para después ser conducida a la Torre de Tribunales para brindar su primera declaración. Sin embargo, no se ha dado mayor detalle de esta captura y ya se dio a conocer que fue el juzgado de primera instancia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual, explotación y trata de personas quien emitió esta orden de captura que después de varios meses ya se ejecutó. Esta es la información, Axel, que tenemos hasta el momento y yo regreso contigo a esa principal. Bien, gracias Alejandra. Esperemos dándole seguimiento a esta información en relación a la captura de este agresor sexual quien ha sido puesto a disposición de las autoridades correspondientes, en este caso la Policía Nacional Civil, quien lo trasladará a la Torre de Tribunales para que escuche el motivo de su captura y detención. Por supuesto, somos TN23, el compromiso de informarle a usted las 24 horas del día.